No, que esta noche tengo ganas una intoxicada y con el RM, yo dije la intoxicada, la intoxicada, la intoxicada Y empiezo a escribir, empiezo a escribir este corrido que se trata de cómo convive mi gente en los eventos Y siempre... De la realidad, ¿no? Sí, lo que es la realidad, cómo convive la raza y así empieza el corrido Ya me hacía falta una intoxicada y una pisteada con la plebada Alineé el polvo que pone loco y la humadera que me ataranta Y siempre yo hago lo que yo quiero, pistear bucana, vino, cerveza, tequila, vodka, coñaco, whisky Lo que usted tenga para servirme y cambio Y que remangue la desvelada con PRM, calelaban y unas plebitas para gozarla El mica yene turboblindada, que ese culicho guadalajara porque está buena la intoxicada Fierro O sea que podríamos decir que estabas tú arriba del escenario y ya casi casi la estabas